Música Bueno, bienvenidos, bien hallados a este tiempo nuevo en 12TV. Hoy, bueno, se acuerdan el martes, los que nos siguen, los que se equivocan no siguiéndonos, yo les explico, ¿vale? Pero los que nos siguen saben que estuvimos hablando, bueno, pues con representantes sobre diputación en general y esa relación tirante que últimamente estaba teniendo, pues con respecto al turismo, con la generalidad. ¿Iban a sacar decreto? ¿No iban a sacar decreto? No es el tema. Hoy vamos a hablar a nivel nacional de estos pactos, de cómo está la situación, de si Mariano Rajoy tiene dotes de adivino o no, luego les explicaré por qué. Pero quiero aclararles que aquello que estuvimos hablando, pues esta mañana no ha salido. No ha salido, el decreto han dicho, bueno, efectivamente hay que dialogar más, vamos a dialogar más. No se abandona la idea porque Generalitat lo tiene claro y quiere ese decreto de colaboración, pero entienden que una conversación un poco más en profundidad con los agentes implicados en algo tan importante como es el turismo en nuestra comunidad, pues es necesario. Por lo tanto, no se ha producido ese llamado decretazo por algunos y lo que hay es, pues eso, más diálogo que, como siempre decimos, es buenísimo para la salud política en general y la particular de todos y cada uno de nosotros. Y hoy, aquí, en el programa, lo que vamos es a volver a esa clave nacional. Vamos a ver si se ha avanzado algo, si no. Bueno, la verdad es que no se avanza todo lo que quizás ustedes y los que no estamos en política tan directamente esperaríamos, pero bueno, en las cuestiones se dicen las cosas de Palacio Van del Patio. Bueno, pues en este caso es necesario, pues, contactos, se tienen uno que poner de acuerdo de cómo y no ya solamente del contenido, sino cuándo, cómo, con quién y ese tipo de cosas, pues, van más lenta. Yo le puedo asegurar que en el momento en que se produzca la investidura, todo va a ir mucho más rápido cuando empiecen a contar los tiempos. ¿Y con quién contamos? Pues contamos, después de esta aclaración necesaria de lo que ha pasado con nuestro turismo, pues con amigos que ya han estado con nosotros, con todos y cada uno de ellos, ya los conocen ustedes y nosotros encantadísimos porque me han demostrado una talla política, bueno, mucho mejor que la talla periodística de este humilde presentador. Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo soy el único que tiene que repetir en todos los programas hasta que la dirección de la cadena y ustedes desde su casa dejen de apoyarnos, pero como lo están haciendo, lo que agradecemos, pues, seguimos en la batalla. Y hoy, ¿con quién contamos? Pues, se los presento enseguida. Por el partido de Podemos, tenemos a Ángela Ballester Muñoz. Ángela, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver, exactamente, porque también el protagonismo de Podemos es importante, mucho y muy bien. El Partido Popular tiene protagonismo, lógicamente, han ganado las elecciones, pero no se crean que tanto en este mismo momento, no sé tanto, pero vamos a empezar, y yo luego se lo diré, con ese protagonismo de su máximo representante. Pero hoy, con nosotros, está, bueno, ya ha estado con nosotros, José Miguel Sabal Pérez. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y van a venir los representantes nacionales, pero han tenido esta tarde una reunión importante, pues, porque todo este tipo de cosas, de la gestora, de tal, de no sé qué, pues, oye, que son necesarias que se reúnan, y nos han mandado a alguien todavía de mayor talla, si cabe, que es don José Miguel. O sea, lo tenemos muy claro, que va a darnos mucha y buena información. Y, por parte de Ciudadanos, a nuestro querido Pepe Cano, José Cano Fuster, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Gracias, gracias, de verdad. Y aunque ustedes no lo crean, también ha venido, para todos nosotros es un placer, Patricia Blanquera Alcalá. Y no lo crean, ¿por qué? Porque tiene un nuevo look, está con esta nueva imagen, preciosa, guapísima, como siempre, pero parece que, ¿será Patricia o no será Patricia? Lo es. Bienvenida, Patricia, a este tu programa. Muchísimas gracias por invitarme, como siempre, un placer estar aquí con vosotros. Gracias, de verdad. Y, bueno, pues, decíamos, Podemos tiene importancia, claro. Pero, ¿lo tiene también el Partido Socialista? Uf, pues, mucho, mucho. Y la primera cuestión, la primera cuestión, les decía yo a ustedes, Mariano Rajoy tiene dotes de adivino, ahora le preguntaremos aquí, Mariano Rajoy, vamos a ver. Noticia. Las cámaras abiertas. Yo no sé si ha sido un desliz o no ha sido un desliz, pero Rajoy le dice al señor, bueno, el señor que se quiere ir de la Unión Europea y que están ahí negociando, oye, que van a haber elecciones, que lo tengas claro que van a haber elecciones, que para junio me vuelva a presentar otra vez. Yo no conozco las dotes de adivino de Mariano Rajoy, ¿vale? Pero mis contertulios, ¿qué piensan? Porque alguno, con un poquito de, me iba a decir, de mala idea periodística, que no es el caso, porque son políticos, ha dicho, si Mariano Rajoy ha dicho que van a haber elecciones, no van a haber elecciones. ¿Qué es lo que opináis vosotros en ese sentido? Y bueno, le pregunto en primer lugar a José Miguel, que no sé si te ha llamado, Mariano, y te ha dicho algo a ese respecto, ¿cuál es la opinión? Ese micrófono estaba abierto sin querer, queriendo. ¿Qué es lo que opinas? ¿Piensas que está acertado ese tu presidente? Bueno, vamos a ver. He recibido la llamada, pero no la he podido atender, porque justo estábamos entrando en directo cuando el presidente Rajoy me llamaba. Bromas aparte, y para tallas la tuya, con el respeto del resto de contertulios, vamos a ver, yo creo que está obedecido a una reacción sincera, prácticamente como todas las reacciones y comentarios que hace Mariano Rajoy, y esté hablando prácticamente con quien esté hablando, de que es un escenario lamentable, desde mi punto de vista, pero muy plausible, como se están viendo los últimos acontecimientos. Y no me refiero tanto a los acontecimientos en que desde el inicio se veía prácticamente imposible, veremos qué es lo que ocurre, un posible pacto que el presidente Rajoy en funciones ofrecía a Partido Socialista y a Ciudadanos, que yo creo que en el transcurso del programa hablaremos de ello, sino que me refiero a que en los últimos días parece que las distintas fuerzas políticas que están dialogando con el señor Sánchez, pues un poco están actuando de autobloqueos. Esta misma mañana me enteraba que Compromís decía que si Ciudadanos está en el gobierno, Compromís no va a apoyar, Ciudadanos dice que si Podemos no está en el gobierno, Ciudadanos, si está en el gobierno, perdón, Ciudadanos no va a apoyar, y el señor Iglesias, pues le ha dicho a Sánchez que quiere estar en el gobierno, pero sin embargo, antes de estar en el gobierno, le invita a pasear y Sánchez parece que no quiere pasear. Entonces, visto ese escenario, yo creo que lamentablemente, insisto, es posible que nos veamos en España abocados a la repetición de unas nuevas elecciones, unas nuevas elecciones en las cuales su resultado, yo no veo nada claro que pudiera cambiar de manera sustancial los resultados obtenidos, creo que deberíamos reflexionar todos los partidos políticos acerca de eso y en el tiempo que queda, primero respetuosamente esperar a ver si el Partido Socialista es capaz de lograr esa investidura y el gobierno, y si no, yo coincido con el presidente Rajoy que lo sensato, que lo moderado, que lo importante para la marcha de nuestro país, en otras cuestiones que luego supongo que podremos abundar, sería esa gran oportunidad que como todas salen de una extraordinaria crisis, es decir, la crisis que vemos que hay dificultad de armar un gobierno de esa actualización. Vale, yo planteo, y ahora se lo voy a plantear al interlocutor que también está en primera persona, que es en este caso la representante del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que nosotros en derecho cuando, hago un paralelismo, en derecho cuando llegamos, o por lo menos es mi opinión, cuando llegamos a un juicio es que hemos fallado en lo que es la negociación previa, algunas veces no tenemos más opción que llevar a juicio, pero yo que soy negociador, no soy de juicios, me gusta esa negociación y cuando he llegado a juicio es que te queda el resquemor de que algo ha fallado y que esa parte del acuerdo no lo has hecho muy bien. Llegar a las elecciones, si tenemos que llegar a eso, tenemos la sensación de que algo habría fallado y que algo no hemos hecho bien en esa negociación, que no hemos sido capaces de encontrar a ese mutuo acuerdo, ¿tú crees que será factible, que no? Pues la verdad es que todavía es pronto para saber qué es lo que va a pasar, es pronto y lo vamos a saber pronto, porque la semana que viene ya supongo que habrán avances en la negociación o en la no negociación y a partir, como bien sabes, el Partido Socialista del miércoles tiene su ejecutiva federal, donde ella va a presentar para poder hacer la consulta a los militantes del acuerdo que se va a presentar y que va a basar lo que sería el acuerdo de investidura en todo caso. Y como tú bien dices, estoy de acuerdo contigo, si no somos capaces todos los grupos políticos que estamos hoy representados en la Cámara de ponernos de acuerdo para hacer posible esa investidura y para poder que haya gobierno y poder atender las necesidades de los ciudadanos que no pueden esperar más, pues evidentemente yo creo que va a ser un fracaso un poco de todos. Será un fracaso de todos en el sentido de que si vemos cualquier consulta, cualquier encuesta, los resultados que están saliendo, lo que vemos es que unos pueden subir, otros pueden bajar, pero el resultado es que nadie va a tener una mayoría tan grande como para poder gobernar en solitario, con lo que volveríamos a empezar de nuevo. Y por tanto yo creo que esto lo tenemos que tener en cuenta todos los partidos políticos. Tenemos un reto, hay otros países en Europa que están más acostumados a consensuar, a dialogar, a acordar, a gobernar en coalición o a gobernar con acuerdos programáticos puntuales con diversos grupos y yo creo que esto es lo que tenemos que aprender y tenemos que hacer. Creo que desde el Partido Socialista se están haciendo las cosas bien en el sentido de que hemos empezado una negociación, nadie puede decir que sea fácil, claro que no es fácil, porque los intereses, cada opción política defiende su programa y yo creo que ahí está el talante de todos los que han decidido dar un paso adelante, sentarse a negociar y en eso estamos. Pero digo yo, y digo yo, y yo voy a pedir esa sinceridad. Hoy, de hecho, hoy ya Coalición Canaria, que aunque no en términos numéricos, pues la verdad es que no son significativos, sí que es significativo por lo menos que ya hay un grupo político que, bueno, pues hemos conseguido un acuerdo y que ya nos ha dicho que votará a Pedro y votará a Pedro Sánchez como presidente y por tanto ya es un paso más. Entonces, esperemos que de aquí al miércoles, pues la negociación avance y sea posible también que otros grupos políticos, pues también se sumen, lo que sería sumarse al cambio. Claro, pero lo que quería decir, claro, la negociación avance sí está muy bien, pero cuando se quieren sentar a negociar y aquí es donde vamos, a ver si le damos a nuestros espectadores dentro de lo que es pedagogía, porque voy a los otros dos grupos, donde si está uno, no está el otro y por ahora creo que está uno y no está el otro, aunque el otro está diciendo que quiere estar, pero para que esté tiene que no estar el otro. Yo creo que conmigo no se van a aclarar mucho con esta explicación, porque entre otras cosas lo he hecho con esa intención y para eso están nuestros invitados, para que lo aclaren. Es decir, Ciudadanos está y está teniendo esas conversaciones. Podemos todavía no estaba, pero habéis escuchado perfectamente, Pepe, y ahora dirá Ángela lo que tenga que puntualizar, que si vosotros estáis, y también lo ha dicho Compromís, no quieren saber nada y vosotros matemáticas no dais. ¿Qué posición más complicada para ti y para ti y para ti? La verdad es que sí. Bueno, la situación es complicada para todos. Partiendo de esto, y un poco por lo que decía José Miguel antes, tras las conversaciones de Mariano Rajoy con David Cameron, pues que el ir a unas nuevas elecciones será al final lo sensato y lo moderado, pues creo que es totalmente todo lo contrario. Ni será sensato... No he dicho esto yo, en absoluto. Que tras no haber conseguido acuerdos, lo sensato y lo moderado será ir a elecciones. Entonces, no va a ser ni sensato ni moderado ir a elecciones, sino eso lo que llevará, es que es un fracaso de todos los grupos parlamentarios, de los 350 diputados que no se hayan podido poner de acuerdo y escuchar lo que la ciudadanía nos ha pedido. Que es, no teniendo unas mayorías absolutas que terminen aplicando rodillos o unas ciertas medidas, pongamos en común los puntos programáticos que nos unen. Y hay muchos que nos unen y en ocasiones no trascienden o no les prestamos la suficiente atención. Ahora, nosotros, desde el minuto cero, lo que hicimos es poner a un grupo de trabajo a trabajar y a negociar con el que le habían dado la nueva oportunidad y había aceptado el encargo del rey, que es Pedro Sánchez, a decir, oye, Pedro, intenta ser tú el presidente de gobierno, intenta la investidura. Viendo que Mariano Rajoy había declinado esto, porque entendía que no tenía suficientes apoyos, pues nos ponemos a trabajar y ver esos puntos programáticos y nos damos cuenta al final que es que hay muchísimos puntos en común que ya no solamente los votantes de Ciudadanos están de acuerdo, no solamente los votantes del PSOE están de acuerdo, sino que muchísimos votantes del PP estarían de acuerdo también en sumarse a esto, a estos puntos. Y nuestra tarea, que no es nada fácil, lo que estamos haciendo ahora mismo es aquellas dos personas que han sido incapaces de poderse dar la mano, de poderse sentar, poderles decir, oye, que es que tenemos más en común de lo que nos pensamos. Y estamos haciendo lo que mismo se hizo cuando la constitución de la Cámara y al acuerdo que se llegó en la Constitución de la Mesa del Congreso. Pues es la única manera de seguir. Y ahora tenemos, digamos, una bifurcación y en el que tenemos que decidir entre si vamos a un modelo de más impuestos, a un modelo que nos lleve a más precariedad laboral, más paro, que es el modelo que proponga Podemos, o nos tenemos que ir a un modelo en una moderación de impuestos, en una... fortalecer el sector productivo, fortalecer la clase media trabajadora y nos tenemos que decantar entre una cosa u otra. Lógicamente, con Podemos sí que vamos a votar que no, si al final el Partido Socialista se une con Podemos con Podemos, porque tenemos un punto en común, un punto en el que discrepamos muchísimo, que es la unidad de España, la igualdad de los españoles y que propone seis referéndums en toda España. A ver, a ver, a ver, un segundito, porque en principio voy a intentar traducir, con maldad periodística, ahí lo reconozco, las palabras de Pepe, que viene a más o menos a decir, si no me equivoco, que, bueno, es cierto, los números no terminan de salir, apela a que hay puntos en conexión en los tres y que sería bueno que se entendiesen los tres, porque con Podemos, en principio, el entendimiento no es... también me estoy pasando en la traducción, no es... bueno, no... Después me lo contestas, así lo dejamos un poquito, porque en principio parece que yo quiero entender que eso, que se vuelve a apelar a ese entendimiento, que en principio Pedro Sánchez ha dicho no en todos los idiomas posibles. Pero me queda... Perdona, hemos dicho no a Pedro Sánchez... Explico, explico. Sí, sí, porque entonces yo lo aclaro. No al pacto con el Partido Popular. Claro, porque quiero dejar bien claro que Pedro Sánchez lo que siempre ha dicho es... Yo voy a hablar con todos los grupos políticos, pero desde luego lo que la ciudadanía nos ha dicho es que quiere cambio. Rajoy no lo ha intentado, nosotros lo vamos a intentar y desde luego lo que queremos es un gobierno de cambio. Por tanto, un gobierno de cambio no puede contar con el Partido Popular. En la parte en la que yo he entendido de Pepe, de que bueno, pues hay esos nexos de unión, Pepe, esa opción de compartirlo a tres, en principio, no es factible. Pero es que siempre apelamos a hablar con todo el mundo, pero es que al final el que estamos yendo de corre, ve y dile, y de corre, ve y dile tampoco, de decirles a ambos que tenemos muchas cosas en común, pues oye, a lo mejor, no sé hasta qué punto, pues el Partido Popular puede decir, oye, pues ese cambio que queréis llevar, que queréis poner en marcha esas medidas fiscales, esas medidas de regeneración democrática, pues oye, también me gustan. ¿Por qué no? Pero si es que hasta el momento han sido incapaces de poderse poner a trabajar en ello, pues a lo mejor vamos a tener que ser nosotros. No solo podemos hablar del Partido Popular o de cualquier otro partido, hay otros partidos que también habrá que ver, quiero decir, que tampoco se trata aquí de vetar y por vetar. Yo sí te pediría, por favor, por no usar más términos, con respeto a la compañía, simplemente por un comentario y no voy a hacer valoraciones de otro tipo de cuestiones, porque es no turno, No, simplemente decir... No, no, pero simplemente decir, porque no ha debido o yo no explicarme bien, que entiendo que sí, o tú o Pepe no entenderme bien, yo no me he referido que sensato y moderado es ir a unas elecciones en absoluto que he anunciado como un fracaso. Sensato y moderado he aludido al gobierno que su fuerza política, la del Partido Socialista y la del Partido Popular, podrían establecer en ese gobierno de coalición. Es lo único que quería puntualizar y entre otras cosas, porque las elecciones para un demócrata nunca se adjetivan. Ser moderadas o ser sensatas las elecciones... No me refería a las elecciones, sino a la actitud, pero bueno, me parece correcto lo que estás... Y muchas gracias. Bien, vale, pues vamos a ese último punto. Vamos a ver. Ayer jueves creo que fue, Garzón, Izquierda Unida, hace un planteamiento y le dice al Partido Socialista ¿por qué no nos sentamos? Podemos, Izquierda Unida, era Compromís y el Partido Socialista. Todavía eso no se ha contestado, no está dicho, a fecha de este momento, pues todavía se lo están pensando, pero sí que es cierto que hay una serie de planteamientos por parte de Podemos que incluyen una serie de detallitos, y pongo detallitos, como es ese referéndum en Cataluña, que parece imprescindible, aunque Pablo Iglesias dijo, vamos a ver, si no digo que lo mejores, si igualamelo, o sea, si igualamelo, dame otra opción, me pasa fraseando a José Mota, digo yo, no me lo mejore, pero igualamelo, pero la realidad es que no tenemos ninguna, nadie claro, que puede llegar a igualar esa propuesta, y si esa propuesta es de tanto peso específico, y ahora Ángela nos va a aclarar también ese punto, es asentarse a esas cuatro bandas, ¿tiene mucho futuro? ¿No? ¿Cómo lo veis? Bueno, en primer lugar, creo que estamos todos de acuerdo en una cosa, y es que la repetición de elecciones no es un escenario que a ninguno nos guste, ¿por qué? Porque efectivamente, como han dicho ya mis compañeros, estaríamos faltando a nuestra responsabilidad de solucionar los problemas de este país y de la gente que es urgente a esta situación de emergencia social que vive mucha gente y que tengamos que volver a elecciones significaría que no hemos sido capaces de dialogar, de llegar a los acuerdos que se nos presuponen en esta nueva era de la política en la que han acabado las mayorías absolutas, algo que decíamos en campaña como algo positivo, pues ahora nos encontramos el resultado y entonces hay que abrir debates a todas bandas, pero hay que encontrar una solución y no vernos en unas nuevas elecciones, como dice Mariano Rajoy, que yo creo que hace aquí nuevamente una cierta dejación de responsabilidad porque se reivindica el partido más votado, efectivamente lo es, pero desde el primer día hemos visto que ha adoptado una actitud de espera paciente y que no se sabe hacia dónde va. Entonces, creo que tenemos la responsabilidad de llegar a un acuerdo y creo que es posible que se llegue a un acuerdo no solo de investidura, sino a un acuerdo de gobierno que pueda empezar desde ya a resolver esos problemas de la gente que no pueden esperar. En este sentido nosotros propusimos hace tiempo un gobierno de coalición con el Partido Socialista puesto que somos después del Partido Popular las dos fuerzas mayoritarias en el Parlamento. Con apenas 300.000 votos de diferencia pensamos que es posible un gobierno de coalición en el que esté también Izquierda Unida y después Compromís, después se incorpora después a la propuesta, no va ninguno después de otro sino que todos dan los números y hay coincidencias programáticas y sería posible llegar a este acuerdo. Efectivamente, como comenta Pepe, hay dos opciones ahora mismo sobre la mesa. Una es la gran coalición que se ha calificado de moderada y sensata para este momento en la que coinciden el Partido Popular y Ciudadanos y que el Partido Socialista no acaba de ver aunque depende de a quién se lo pregunte hay quien también lo vea una opción positiva. Y la otra opción efectivamente por números es el gobierno de coalición que nosotros proponemos. En ese sentido para formar ese gobierno de coalición nosotros hemos dado varios pasos y damos pasos no porque nos corresponda efectivamente le corresponde a Pedro Sánchez por mandato del jefe del Estado sino porque evaluamos la situación de este país como urgente y creemos que hay que dar los pasos necesarios y cuanto antes mejor para empezar a aplicar las reformas que necesita la gente que necesitan los parados que necesitan las empresas etc. Es una propuesta para empezar a dialogar y en ese sentido si quieres pasamos al tema estrella que sé que lo es el tema del referéndum Esa propuesta es lo de los 100 folios que en principio No, es la propuesta inicial que es veamos en qué coincidimos porque vemos que en materia programática podemos coincidir en muchas cosas con el Partido Socialista también con Ciudadanos coincidimos en algunas cosas en algunos elementos de regeneración democrática pero pensamos que hay una incompatibilidad sobre todo en materia económica como ha dicho el compañero creemos que no es posible un gobierno en el que haya dos líneas de política económica tan diferenciadas consideramos que son incompatibles Sí, pero en ese punto en economía en vuestra proposición una de las cuestiones también que desde el Partido Socialista y ahora me corregirás si no pero yo he escuchado que esa inversión importante que se quería realizar de casi 100.000 millones la veían absolutamente imposible de realizar en el día de hoy lógicamente habrá cosas que dialogar Está explicado en la propuesta nosotros ya lo decíamos bueno y lo llevábamos ya a nuestro programa y creemos que es posible creemos que es posible porque efectivamente consideramos que hay que revisar el sistema impositivo para que paguen más los que más tienen y no paguen más como durante tanto tiempo en este país los que menos tienen los que más trabajan los que más madrugan entonces creemos que a través de mejorar el sistema fiscal y a través de mejorar la lucha contra el fraude se pueden conseguir esos recursos aparte de la reactivación económica que también implica un ingreso y en todo caso a lo que yo iba es que tanto en la propuesta económica como en la propuesta de modelo territorial y de solución de un problema que todo el mundo reconoce que es el problema ahora mismo de Cataluña que no es que o sea no es que solo haya una solución pero lo que no vale es hacer un planteamiento serio de gobierno y de política en este país sin tener en cuenta que ahí hay un problema entonces tanto en política económica como en materia de modelo territorial nosotros lo que decimos es vamos a hablar de esto vamos a ver qué soluciones ponemos cada uno pero vamos a hablar si tenemos el propósito de formar un gobierno nosotros pensamos que se puede hablar con todo el mundo se puede dialogar con todas las fuerzas políticas de hecho Pablo Iglesias habla sobre la actualidad de este país y sobre los problemas de España con Mariano Rajoy y podemos hablar con Ciudadanos pero ante la emergencia social la necesidad de gobernar este país creemos que hay que avanzar en las conversaciones sobre todo si se tiene voluntad de formar ese gobierno de coalición si se tiene voluntad de todo eso podemos hablar el referéndum en Cataluña pensamos que ante este problema inquistado de la realidad española hay que poner soluciones sobre la mesa y no vemos ninguna por parte de bueno vemos la solución que supongo que el Partido Popular pensará que es una solución y es la política que ha hecho Mariano Rajoy hasta ahora que lo que ha provocado es que haya un 48% de independentistas en Cataluña que no había hace cuatro años entonces esa solución del inmovilismo no la vemos creemos que la solución ha de ser necesariamente por la vía democrática queremos que Cataluña forme parte de España pero queremos que los catalanes sean los que quieran quedarse en España hay otra solución el Partido Socialista propone un estado federal pero ¿en qué se concreta? ¿qué soluciones hay? y cuando veamos varias soluciones a lo mejor nos gusta más la que plantea otra fuerza política te voy a dar paso yo voy a explicar una cuestión constitucional que es también muy importante a tener en consideración sobre todo para nuestros espectadores vamos a ver en ese planteamiento y alguna vez ya lo hemos explicado pero para el que no estuviera con nosotros queremos volver a aclararlo otra vez el planteamiento de un referéndum que se está haciendo desde Podemos y el planteamiento de un estado federal que se hace desde el Partido Socialista tiene una complejidad muy importante a nivel constitucional el referéndum quizás ahora yo he escuchado también por parte de Podemos que se podría llegar a encajar en un artículo de la constitución aunque legalmente eso tiene una complejidad pero lo que es el estado federal como ustedes ya saben al tratarse de una parte tan importante de nuestra constitución porque está en los primeros artículos de nuestra constitución necesita de un procedimiento de reforma que se llama agravado que es del artículo 168 de la constitución y que requiere primero dos terceras partes del congreso luego dos terceras partes del senado recuerden en el senado tiene mayoría absoluta el partido popular por lo tanto ahí habría un verdadero problema luego la disolución de las cámaras se tienen que ir todos los que han llegado hace poco luego se tienen que ir a buscar otra vez listas se tienen que volver a hacer elecciones se tiene que volver el nuevo congreso otra vez aprobarlo por dos terceras partes el nuevo senado por dos terceras partes y luego se tiene que llevar a referéndum nacional la modificación de este tipo de partes de la constitución por lo tanto esa solución que factible es porque bueno posible en cuanto a la posibilidad hoy en día es muy muy complicada nos llevaría muchísimo tiempo y muchísimas complejidades la otra opción del referéndum a través del artículo bueno pues trae también una serie de complicaciones legales por lo tanto no es una solución ninguna ni sentándose no es una solución a corto plazo y en cualquier caso sí que parece que tiene que ser una solución global que incluya también al partido popular claro nosotros no lo planteamos como una solución a corto plazo planteamos como una posible vía de solución que efectivamente es compleja y además nosotros decimos que tendría que estar combinada con la apertura no solo en Cataluña sino la apertura del debate constitucional a nivel del Estado porque creo que en eso también hemos acabado coincidiendo todos y es que vamos a una legislatura corta larga esta o la siguiente a partir del verano vamos a una legislatura de cambios muy profundos constitucionales entonces nosotros también pensamos que si esos cambios se van a dar es el momento de que se abra la participación y la democracia entonces planteamos es verdad que no es una solución fácil pero es posible creemos que los problemas políticos han de tener soluciones políticas y sobre todo democráticas y proponemos también abrir ese debate y que en un tiempo como inevitablemente todos sabemos que vamos a unas reformas necesarias de la constitución pues que se haga también por la vía democrática y participativa perfecto lo que sí que está claro es que visto lo visto en cuanto a los porcentajes las exclusiones en ese punto lo demás puede ser que sí pero en ese punto van a ser muy complicadas porque se necesitan tantos porcentajes y tanta participación que van a ser necesarios pues todos y cada uno de los de los intervinientes porque un tercio del congreso son 117 117 diputados el partido popular tiene 123 por lo tanto ya del congreso no se pasa en el senado sería materialmente imposible el diálogo como hemos dicho al principio siempre es bueno y quizás sí que es cierto que bueno la constitución necesita algo de maquillaje y de algo de cirugía bueno pero esto es la realidad legal y técnicamente es complicado pedía la palabra mi querida compañera Patricia sí porque había por aclarar o por decir cuál es nuestro posicionamiento o el que ha tenido desde el primer momento Pedro Sánchez del partido socialista lo digo porque suena como que hay dos posibilidades no se habla de la gran coalición o se habla de otra posibilidad yo creo que el partido socialista desde el primer momento cuando Pedro Sánchez le dijo que sí al jefe del estado lo que hizo es poner encima de la mesa un programa de gobierno para precisamente basarnos en el qué no en el quién sino en el qué determinar cuáles son los puntos y cómo solucionar los problemas reales que tienen los ciudadanos y ahí es donde nos hemos puesto a trabajar inmediatamente se puso una mesa de trabajo compañeros del partido socialista para expertos especialistas en cada una de las materias para que tenga sentido la negociación tú bien lo sabes que cuando se negocia bueno pues está muy bien hay una actitud un posicionamiento de negociación que pueden tener nuestros líderes pero luego son pues esta mesa negociadora la que se sienta y empieza a hablar lo decía la compañera de Podemos si miras los programas tanto de Podemos como de Ciudadanos como del partido socialista hay temas que precisamente tienen puntos en común y esto es lo que está intentando hacer el partido socialista sentarse con cada uno de los grupos políticos y ver cuáles son esos puntos en los que tenemos o podríamos hacer un acuerdo programático que es hacia donde vamos incluso con el partido popular cuando se reunió Pedro Sánchez con Rajoy incluso fue positiva esa reunión porque también como bien se ha dicho aquí se requeriría del partido popular para hacer una reforma de la constitución y como bien sabes y yo lo he repetido también en este programa que uno de los compromisos de Pedro Sánchez era que una vez que se constituyeran las cortes nuestra intención era generar o crear una ponencia para la modificación de la constitución es decir porque esto no se hace en dos días esto no es de hoy para mañana y por tanto yo creo que ese es uno de los puntos en los que podemos estar todos de acuerdo por tanto yo creo que el trabajo que se está haciendo ahora es decir que no solo hay que decir que queremos solucionar los problemas de la gente sino que hay que ponerse a trabajar en cosas concretas eso es lo que ha hecho el partido socialista y entonces las mesas de negociación que están habiendo por miembros de todos los grupos políticos pues ahí estamos preguntabas por el tema de ayer de izquierda unida con izquierda unida se ha reunido el partido socialista y la verdad es que hemos llegado a acuerdos en determinados temas en los que parece que hay avances igual que ha habido en algunos aspectos avances con ciudadanos y bueno esta mañana noticia positiva de coalición canaria ¿cuál es nuestra intención? nuestra intención es no decirle que no a nadie a hablar claro que no pero que no se trata de que se siente Pedro con Pablo o con quien sea sino de lo que se trata es de que nos sentemos a ver cuestiones concretas y eso son pues las mesas de negociación que son los especialistas en cada uno de los temas y en ese sentido es decir que no no necesita o sea aquí no se necesita ningún tipo de mediador porque el partido socialista ya no digo Pedro Sánchez que se ha reunido con todo sino la mesa de negociación está reuniéndose con todo el mundo es decir que no es aquí lo que hay que quitar es un poco los vetos ¿no? de decir pues yo con este no yo con este otro nosotros cuando le dijimos que no al partido popular lo que hemos dicho es que lo que queremos es un gobierno de cambio y por tanto por eso le decimos al partido popular que durante estos cuatro años ha aplicado el rodillo y muchas de las políticas bueno pues han ido en contra de la defensa de los intereses de los ciudadanos pues nosotros no podemos compartirlo eso no quiere decir que no vayamos a hablar con el partido popular y en esa situación estamos es decir ¿qué le vamos a decir? nosotros no tenemos ningún problema a hablar con quien sea pero si hay algunas cuestiones que no son aceptables porque lo que decía por ejemplo de esa inversión tan grande ya he escuchado por parte del partido o lo del referéndum catalán sí que puede ser un problema bueno lo del referéndum lo del referéndum es un problema legal no es un problema o sea no es que quieras o no quieras es que no se puede es que hoy la ley no lo permite y por tanto hay que buscar otras hay otras fórmulas es decir no hay que ver de qué forma hay que darle solución a lo que está pasando en Cataluña y si tenemos que votar tenemos que votar todos los españoles los catalanes y los españoles todos donde recibe la soberanía al final y al fin y al cabo claro es decir pero es porque eso está así es decir no podemos decir que no y por tanto por ahí yo creo que puede haber una vía de solución puede haber una vía de solución ¿qué pasará de aquí al miércoles? bueno pues esto lo iremos viendo pero desde luego te puedo decir que nosotros somos muy optimistas porque cuando nos reunimos con cada uno de los grupos pues vemos que hay intención de fijarnos en el qué y aquellos que solo hablen del quién pues yo creo que se equivocan en el momento político que estamos ahora porque cómo se organiza o cómo llegamos a ese qué pues ya se verá después de la investidura yo lo veo así entonces lo que está planteando el Partido Socialista es ponerse de acuerdo en el qué para una investidura de Pedro Sánchez sin hablar de gobierno lo que quieres decir es lleguemos a una investidura y ya veremos tendremos que llegar a esa investidura sabiendo cuál es la propuesta si no sabemos cómo vamos a hablar en el qué ¿quién va a estar en qué puesto? escúchame no, no no hablo de quién va a estar en qué puesto no, pero si hoy estamos de acuerdo si los socialistas sabemos que hoy estamos de acuerdo en el qué mañana podremos hablar del quién pero primero tenemos que hablar del qué pero del qué hay muchas cosas en las que sí que estamos de acuerdo pero cómo el problema es si es muy fácil pero hemos visto los documentos y dijimos ese documento del Partido Socialista nos gusta algunas cosas habría que hablarlas pero nos gusta pero si es tan sencillo yo os he visto sentaros y no veo a qué acuerdos habéis llegado con compromiso a qué acuerdos habéis llegado o sea estoy viendo el desarrollo de esas mesas de negociación y son positivas que tienen que estar y además os lo habrá dicho nosotros os lo habrá dicho Garzón hicimos una nota en la que se especificaba qué temas estaba llegando es decir estamos avanzando con todos los grupos políticos que quieren avanzar pero con compromiso por ejemplo os habéis sentado y habéis llegado a un acuerdo y compromiso ha dicho hemos llegado a un acuerdo en el qué pero no vamos a apoyar un gobierno o sea lo que queremos apoyar es un gobierno del Partido Socialista y de Podemos ahí vamos avanzando pero es que yo creo que el que no ha dado respuesta a eso es Pedro Sánchez mira comparemos con el proceso claro no no comparemos con el proceso valenciano había un debate sobre el qué pero nadie ponía en duda que el gobierno que iba a salir de todo aquello había que repasar todo lo que pasó y cómo empezó y cómo acabó pero que habríamos que hablar de todo el proceso pero en este caso pero hubo un proceso en este caso perdona disculpa déjame acabar déjame acabar se acordó el acuerdo del Botanic pero mientras tanto nadie dudaba que íbamos a un gobierno en el que tenían que estar el Partido Socialista y compromiso pero ahora mismo estáis hablando de unas mesas de negociaciones que yo no sé a dónde llevan porque creo que hay dos opciones y los números están ahí hay una opción de ponerse de acuerdo estas tres fuerzas políticas Partido Socialista Partido Popular y Ciudadanos como Ciudadanos y el Partido Popular están defendiendo y alguna gente en el Partido Socialista y por números hay otra opción que es el gobierno con Podemos pero las mesas de negociación ahora mismo de Pedro Sánchez yo no sé si llevan y tú lo acabas de decir a lo mejor es que ese es el objetivo no me parece mal me parece legítimo pero creo que hay que decírselo a la gente nos estamos reuniendo con las diferentes fuerzas políticas para ver qué coincidencias de programa hay y con ese programa acordado vamos a ir a una investidura y a un gobierno en solitario si eso es lo que está proponiendo el Partido Socialista creo que debería nosotros no hemos propuesto eso y si se ha entendido de mis palabras quiero clarificar como lo dices vamos a una investidura después ya veremos no veremos lo que quiero decir es lo que he dicho desde el primer momento hemos puesto un programa encima de la mesa un programa de gobierno para que nos pongamos de acuerdo en el qué cuanto antes nos pongamos de acuerdo en el qué será posible ver de qué forma se puede solucionar es que el qué no se puede separar del cómo porque ni del o sea con Ciudadanos y con Podemos todavía podríamos si tú estás de acuerdo conmigo en que hay temas que se pueden acordar perfectamente claro que hay temas en los que podemos estar incluso de acuerdo los cuatro pero hay temas en los que yo lo ha dicho Pepe es incompatible el programa de Ciudadanos con el de Podemos entonces el SOE tendrá que elegir si va a aplicar unas medidas u otras porque si no no avanzamos podemos reunirnos muchas veces y ya digo para hablar de programa de las necesidades de este país podemos dialogar con todo el mundo pero hay que formar gobierno y el qué el qué no se puede separar del cómo porque la experiencia nos dice que hasta ahora las fuerzas políticas han utilizado unos programas durante las elecciones unos programas de gobierno que son muchas veces muy diferentes nosotros decimos que para que se garantice que esas reformas que sean esas medidas que se pactan antes se lleven a término queremos estar ahí porque solo nos separa 300.000 votos del Partido Socialista y porque queremos ser corresponsables de lo que pase en este país pero a eso no nos ha respondido todavía Pedro Sánchez bueno de momento lo que habéis dicho es que quiere ser vicepresidente queremos compartir el gobierno no no lo que habéis puesto de momento vuestra prioridad desde el primer momento ha sido hablar de del cómo de los sillones más que de las cosas parece mentira hablamos de un gobierno en coalición parece mentira que bueno pues al principio decía es que lo que realmente nos preocupaba era solucionar los problemas de la gente por supuesto y queremos estar ahí para solucionarlas porque vemos que de otra forma no se van a solucionar de todas formas yo creo sinceramente y como así lo pienso que cuando alguien quiere negociar cuando alguien quiere consensuar como lo hemos hecho todos ponemos a disposición fulanito 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 estas son las personas los expertos los especialistas en estas materias que van a sentarse con vosotros para hablar de estos temas pero como lo ha hecho todo el mundo o sea no es que lo haya hecho Ciudadanos es que lo ha hecho todos los grupos políticos ¿ha sido así o no ha sido? ¿ha sido así o no ha sido así? y digo que Pablo Iglesias también habla con Mariano Rejoy y comparten los problemas de este país y las soluciones diferentes que tú hablas de vuestro representante Pablo que decía yo me quiero reunir con Pedro sí pero que lo que está bien es que se tienen que fijarlas claro es importante decirle a la gente y luego una pregunta que hemos contestado que es el tema del gasto una cuestión última para Patricia pasamos a Pepe y luego José yo creo que continúo diciendo que hay que ajustar mucho más los datos porque desde luego tenemos que es verdad que podemos ir a Europa a renegociar cuáles son el cumplimiento del déficit porque es que no se va a cumplir es decir aunque digan que se va a cumplir es que no se va a cumplir por tanto eso habrá que renegociarlo pero habrá que ver de qué forma y hay muchas medidas que hay tanto en unos programas como en otros como en el nuestro en el que yo creo que se puede ser mucho más eficiente en la administración y en ese camino estamos trabajando se está refiriendo a lo de los 100.000 euros claro porque es decir tal y como se plantea yo creo que incluso para las necesidades que se plantean creo que hay fórmulas para reducir es decir cumplir con tu objetivo con un gasto mucho menor es decir ser mucho más eficientes muy bien Pepe una puntualización un poco por lo que había dicho antes Ángela en ese en ese programa de 100 hojas que habíais pasado al partido socialista y tal en el tema económico que estaba haciendo alusión antes nuestro economista Paco de la Torre por ejemplo ya les ha hecho alguna crucecita que otra como por ejemplo que estipuláis ahí que España va a crecer a un 5% con lo cual va a tener unos ingresos bestiales cuando al 5% yo creo que nadie se acuerda de cuando España creció al 5% con lo cual los números es imposible de poderlos cuadrar y otra cosa también que chirría muchísimo es el tema del IVA están proponiendo cuatro tipos de IVA y eso las directivas europeas las normas europeas nos dicen que eso es imposible tenemos un IVA general y tenemos dos IVA reducidos es imposible poder poner el famoso IVA de los artículos de lujo que queréis que queréis poner de hecho España tenía uno y lo tuvo que quitar no es mejor poner las sillas de ruedas como artículo de lujo que es lo que propone Ciudadanos no Ciudadanos no dice no dice eso no hagamos demagogia que no estamos en campaña y estamos trabajando para resolver realmente los problemas que tiene la ciudadanía después haciendo alusión también a lo que estábamos comentando antes si veis todas las intervenciones que hace Pablo es que como voy a ser vicepresidente de Pedro pues nos tendremos que ir a pasear al retiro le ha faltado decir cogiditos de la mano y eso es lo que está ver los sillones y poca cosa más porque un equipo realmente negociador de expertos de ver qué es lo que se puede plantear que yo sepa estáis a otra cosa sí por supuesto por alusiones pero como le había pedido la palabra José Miguel que está en esa actitud expectante del Partido Popular en general pero también aquí en la tertulia te veo un poquito más expectante no estaba intentando no he querido extrapolarlo al Partido Popular a nivel a nivel pero bueno la palabra pero efectivamente la discusión era muy muy interesante vamos a ver yo creo que esto que está ocurriendo obedece a la situación al escenario de las elecciones hasta aquí puede ser incluso entretenido para la tertulia y demás pero claro luego viene el gobernar y si esto continúa ya no es entretenido ni siquiera tertulianamente hablando sino que tiene sus consecuencias consecuencias de todo tipo como está ocurriendo pues sin ir más lejos en el edificio que tenemos aquí en nuestras espaldas en el ayuntamiento de Alicante el otro día en el ayuntamiento de Elche y así sucesivamente yo lógicamente no voy a convertirme en el defensor de Podemos que le agradezco que diga que con el PP y con Mariano Rajoy también se puede hablar Iglesias habla yo creo que eso es muy importante cualquier otro escenario en contrario sería puro sectarismo yo creo que nuestro país no debe estar en esas circunstancias por mucha digamos discusión o no o no coincidencia programática en lo que sea yo creo que la educación y la cortesía parlamentaria deben estar por encima de esta cuestión por lo tanto lógicamente no acusemos a Podemos que lo que le preocupa es tener sillones no 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 aquí todo el mundo quiere tener sillones y si queréis que diga el Partido Popular también pero Pedro Sánchez con este acuerdo que busca que dicen las dos posibles novias de Pedro Sánchez que contigo no y con él tampoco es la consecuencia del asiento es decir yo creo que Pedro Sánchez no es lo importante que se ha dado cuenta hoy desde mi punto de vista lo importante es que ya lo sabía cuando toma esa decisión y hace tomar esa decisión a su propio partido y luego hablaremos del acuerdo y de las equidistancias con el nombramiento del presidente de las cortes respecto de Ciudadanos Partido Popular y Partido Socialista Ciudadanos y Partido Socialista y entonces al presidente de las cortes Pachi López no participó Partido Popular si eso estuviste es porque no tuvisteis más remedio pero desde luego el acuerdo fue Ciudadanos Partido Socialista y quiero dejarlo bien a la cámara que el acuerdo fue Ciudadanos Partido Socialista fue así nos guste o no nos guste o no nos guste dicho queda porque una cuestión que no es verdad repetida muchas veces al final queda Pedro Sánchez y luego luego lo dirá el señor de Ciudadanos Pedro Sánchez dijo que negaba que ese acuerdo se hubiese producido por parte del Partido Socialista que hubiese participado respecto con el Partido Popular no pactó nada y respecto del acuerdo de que quien era presidente de las cortes el presidente del gobierno sería de un partido distinto de ese presidente y eso pues lo podrá decir el señor Ciudadanos y usted mismo también pero si me permites yo quisiera volver a lo que iba es decir Pedro Sánchez cuando toma esa decisión ya sabe cuál es el posicionamiento de Podemos no es una sorpresa que se ha encontrado durante el camino ya lo sabe y en términos de responsabilidad él mismo tendrá que pedir esas explicaciones cuando hablamos al inicio del programa de que si Mariano Rejoy acertaba si había elecciones o no elecciones el posible 26 de junio eso no sé si Mariano lo adivina o no lo adivina lo que no tengo absolutamente ninguna duda es que esa es una decisión que pasa por Podemos legítimamente por Podemos y Podemos le ha dicho al señor Sánchez que tomará una u otra decisión es decir o aquí hay un gobierno donde yo soy vicepresidente estos son los ministerios y esta es la política a llevar adelante en este país y además no me gusta que hables con esta y otra fuerza política por estas razones de carácter programático en ningún caso sectaria esto es lo que ha dicho Podemos y el señor Iglesias le incide diciendo que no solo ya lo sabías que ya lo sabes sino que te estoy esperando para pasear y no quieres pasear y bueno ese será el escenario ¿qué va a hacer Podemos al final? yo no lo sé es decir es complicado yo creo que incluso Mariano Rajoy arriesga cuando dice aquí yo creo que van a haber elecciones no mira yo no sé exactamente Ciudadanos hasta dónde va a llegar no lo sé y tampoco sé igual que pasó con Compromís una fuerza política que va en bloque una coalición y luego el grupo Compromís legítimamente se separa creando su grupo y está negociando sus cuestiones yo no sé si al final aquí con el Partido Socialista Podemos decidirá que una parte de mareas etcétera etcétera hagan otra cosa y otro grupo haga otra pero el problema insisto lo importante no es lo que está sucediendo hoy que ya lo veremos como decía la compañera del Partido Socialista brevemente en estos próximos diez días en la próxima semana a mí lo que me preocupa es lo que pase después y por eso insisto es decir yo no hablo de un gobierno Partido Socialista Ciudadanos Partido Popular como un cordón sanitario contra Podemos con el cual no poder hablar de nada porque sería tanto como aplicar otro tipo de cordones sanitarios en los cuales yo no creo en absoluto y me parecen un verdadero sectarismo pero aquí todos hemos hablado de que sería conveniente unos acuerdos más que acuerdos lo que quiero decir sería conveniente un gran pacto alrededor de la educación todos estamos de acuerdo que dada esta crisis democrática y positiva no lo digo peyorativamente es plausible que nos pongamos de acuerdo en cómo atacar todas las fuerzas políticas a ese verdadero cáncer que sufrimos unos más que otros los que más hemos gobernado con los partidos más recientes que se llama la corrupción que es una verdadera vergüenza y sobre todo a las personas como los que estamos aquí sentados que nos gusta la política que hay días que tenemos hasta vergüenza de enunciar públicamente que nos gusta la política que es una de las cuestiones más dignas que una persona a la cual se puede dedicar que nos ponemos poner de acuerdo en ese cambio de la constitución en ese cambio no del para qué y el con quién y el cómo no sino con todo su tiempo mira yo tuve oportunidad de hacer política en mi época era más joven desgraciadamente ahora ya soy más viejo con Adolfo Suárez que ahora tantas veces se le recuerda y durante tanto tiempo fue tan denostado tanto por la derecha como por la izquierda de este país los acuerdos y los consensos no se buscan de este modo no obedecen a una cuestión concreta de gobierno y de sillón y qué hacer y si discuto los 100.000 millones que es una barbaridad es decir tú te pones a sumar las condonaciones del 40% de las deudas autonómicas que ya han salido responsables del Partido Socialista diciendo que de esto nanay del pirulí los 100.000 millones en toda la legislatura seguro con toda la buena voluntad del mundo de Podemos etcétera etcétera es que hay gente que gestionar le aburre hay gente que ha venido a la política a cambiar unas determinadas cuestiones del sistema o del no sistema pero esto de hacer números de sentarse hace un minuto el señor representante de Ciudadanos decía que en Europa decía y la ley decía que solo existen esos tres posibilidades de IVA y qué y qué más da si hay gente que esto de gestionar de sentarte en la mesa de apretar los dientes de ver cómo resolver los problemas de tomar decisiones difíciles porque tienes que tomar decisiones incluso contradictorias contra tu propia voluntad esto es algo que no tiene nada que ver con usted lo que tiene que hacer señor Pedro Sánchez es venir conmigo a pasear y esta y a cabo y esta es la situación esta es la situación en la que yo y afirmo de manera muy preocupante se puede quedar el Partido Socialista en España y Podemos insisto legítimamente ha dicho que no solo ha venido para quedarse que muchos lo ponían en duda si recordáis los inicios de Podemos y después del 15M etcétera etcétera no no Podemos ha tomado una decisión mucho más importante que la vicepresidencia el BOE el CNI etcétera etcétera Podemos ha dicho que mañana cuando aquí hay unas elecciones yo soy la fuerza hegemónica de la izquierda esta es la cuestión y eso es lo que no digo el Partido Socialista eso lo dijo hace por supuesto eso dijo que no era ni de izquierda ni de derechas es que yo estoy convencido que en Podemos en dirigentes de Podemos y en votantes de Podemos y es legítimo y lo dice una persona que bebió y nació en política desde el centro hay personas más a la izquierda y personas más a la derecha por supuesto escuchemos pero eso parece que el señor Pedro Sánchez de esto Ángela no se ha enterado Ángela tu tiempo estamos en los minutos finales ahí donde lo veis entonces voy a intentar dar una ronda para que nadie se quede sin poder exponer lo que le quede en el tintero Ángela voy a ser muy breve y voy a insistir en este tema proponer que Pedro Sánchez sea presidente y Pablo Iglesias vicepresidente tiene toda la lógica del mundo y de hecho cuando hablas en privado con las otras fuerzas políticas con periodistas todo el mundo lo reconoce es como el gobierno valenciano nadie entendería que Chimo Puig ahora mismo gobernase solo estaba Compromís como segunda fuerza había una coincidencia y ahora hay un presidente y una vicepresidenta esto es lo que nosotros estamos proponiendo y lo estamos proponiendo para ser una garantía de que se apliquen esas medidas que la gente necesita y lo estamos proponiendo porque efectivamente lo importante no es esto lo importante no son las rondas que hagamos ahora y los debates que tengamos ahora sino los que tengamos una vez formado el gobierno que se forme un gobierno que tiene que ser estable porque las medidas que se tienen que tomar en este país son de calado y necesitan estar de acuerdo encontrar formas de diálogo que no sea una jaula de griles es el nuevo gobierno por eso nosotros proponemos un gobierno de coalición con las fuerzas que tenemos con muchas cosas en común en el programa para dar esa estabilidad no pensamos que la estabilidad la pueda dar un gobierno un solitario por ejemplo del Partido Socialista por eso nosotros estamos proponiendo formar parte de ese gobierno nosotros hacemos además una propuesta de distribución ministerial como hemos hecho una propuesta programática todo esto se puede se puede no todo esto se tiene que hablar se tiene que hablar con el Partido Socialista con Izquierda Unida con Compromís para ver de qué manera se organiza ese gobierno no estamos pidiendo ministerios estamos diciendo hay que compartir hay que ir a un gobierno de coalición y lógicamente la fuerza más votada de esa coalición ocupa la presidencia y la segunda la vicepresidencia 300.000 votos por esto nosotros decimos que esta es nuestra propuesta y lo que no coincido es que en nuestras manos esté que haya unas nuevas elecciones nosotros hemos hecho una propuesta y lo hemos dicho bien claro lo que nosotros queremos hacer salen los números y es posible esperamos saber Pedro Sánchez yo no me lo sé de memoria pero salen los números a sumar o no te lo digo de corazón creo que son 90 más 69 más 6 o no están incluidos los 6 salen los números porque no salen automáticamente nuevamente hay que hablar con todas las fuerzas políticas pero pensamos que una vez llegado a un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos con Compromís y Ciego Danida que ya han dicho hay coincidencias programáticas y esa es nuestra apuesta aunque hablemos también con todo el mundo ellos ya han dicho que ven también incompatible bueno todos coincidimos el programa de Podemos con el de Ciudadanos esas fuerzas como participantes del gobierno y entendemos que cuando tienes ese acuerdo hay otras fuerzas políticas que van a por lo menos a abstenerse para que eso sea posible han dicho algo los nacionalistas han dicho que no que abstenerse que ellos o se habla de lo suyo o votan en contra hay que ver como siempre hay que verlo pero primero tenemos que tener el acuerdo y en este sentido Alberto Garzón hizo una propuesta de vernos las cuatro fuerzas políticas Pablo Iglesias ha dicho que sí Pedro Sánchez ha dicho que lo ve con buenos ojos así que esperamos una respuesta definitiva y ahí sí hablemos de si estamos todos de acuerdo en ir juntos en este no solo a la investidura sino al gobierno y ahí hablamos de todo y es posible muy bien última intervención Patricia has escuchado todas las exposiciones el protagonismo y la pelota sigue estando en vuestro tejado yo veo dificultades importantes pero bueno el optimismo tuyo siempre me ha admirado yo creo que estamos en ese punto todavía ¿no? pues sí la verdad es que soy optimista sobre todo y fundamentalmente porque fíjate es el partido socialista en el que está en estos momentos en el centro de la vida política y es el que está hablando con todos con todos los grupos políticos hay otros que no quisieron o no pudieron pero yo creo que de aquí a la semana que viene bueno pues continuaremos avanzando y continuaremos hablando con todo el mundo que es lo que estamos haciendo porque yo creo que se ha actuado con mucha responsabilidad y que de hecho lo que se ha hecho es desbloquear una situación que como estábamos no podíamos estar y por tanto pues se ha desbloqueado la situación habrá una votación de investidura esperemos que llegue a buen puerto y nosotros queremos pero desde luego si al final no hay acuerdo bueno pues empezará a contar el tiempo y dentro del plazo que está establecido habrá elecciones lo que está claro es que desde luego desde el partido socialista estamos haciendo todo lo posible y desde luego Pedro Sánchez y el equipo negociador están haciendo un trabajo igual que no tengo que por qué quitarle mérito a otros grupos pero desde luego nuestros compañeros y Pedro Sánchez están haciendo un trabajo verdaderamente importante diario y que yo creo que lo estamos así demostrando en los medios de comunicación Muy bien última intervención Pepe Bueno a mí se me ha quedado un poco en el tintero lo de que más da lo de que diga Europa y tal con el tema del IVA porque realmente eso demuestra poca seriedad en un programa económico pero te refieres a lo que he dicho yo pues parece que la ironía no la has entendido para que te veía tan serio tan puesto en la escufa me parece correctísimo pero por favor él es muy irónico pero por favor lo que pasa es que esto es mucho más serio te he dicho que hay pero esto es mucho más serio y hay entendido como ironía exponemos la parte final que estamos ya aquí es que no podía dejar pasar que dijeras que es el miniaturut bueno nosotros creo que nos queda una semanita y pico la voluntad es de continuar sumando fuerzas de continuar trabajando para que realmente haya un gobierno estable a partir de unas medidas en las que nos pongamos poner de acuerdo y después ya se hablará de quién de cómo y tal y a partir de ahí a trabajar y dar realmente a este país lo que lo que necesita y que no sea un fracaso el ir a nuevas elecciones por ahora el protagonismo lo tienen porque estáis sentados en la mesa yo no lo tengo tan claro dentro de una semana a ver exactamente quién puede estar sentado en la mesa y a lo mejor volvemos a analizar que tendremos que venir porque me están mencionando mucho lo de la semana que viene para ponerme los dientes muy largo para ver qué pasa la semana que viene y me lo tienes que contar me tienes que contar Patricia si no estás en la mesa si no estás en la mesa no estás entonces las ruedas de prensa no sirven para nada si no se está en la y vosotros por ahora estáis ahí ahora otra cosa diferente es que eso sea compatible con que estén otra gente porque Podemos ya ha dicho claramente que vosotros no sois la novia para ir a ningún altar entonces vamos a ver cómo se desarrolla la cosa oye por cierto es el 3 el día de la investidura y el 5 hay una segunda votación y es sábado y queréis que trabajemos los sevillanos sábado el día 2 es el debate de investidura el día 3 es la primera votación que se requiere mayoría imagínate que ya lo sacáis la sorpresa bueno y entonces no trabajamos el sábado y entonces no trabajarías el sábado he hablado en primera persona el plural es decir no trabajamos os vamos a llamar nosotros trabajamos todos los días sí que es verdad esto de los políticos no es tanto sollo como parece no lo es nada sino que lo conviertes en un negocio no lo es yo estoy por la labor y lo he dicho en muchas ocasiones que quiero hacer un programa con vuestras parejas para enterarnos muy bien exactamente lo que se sufre teniendo de pareja a un político que es que ellos se lo cuentan y no es lo mismo pero si se lo cuentan el de al lado lo vamos a entender todo mucho mejor y creo que es una asignatura pendiente en muchos medios de comunicación en saber cómo lo lleva el resto de la gente que sufre esa exposición pública tan maltratada desgraciadamente hoy en día y que esperemos que esto cambie porque se lo merecen le puedo decir que de toda la gente que yo he conocido en este programa todos y cada uno de ellos se merecen un respeto mucho mayor del que la ciudadanía tenemos muchísimas gracias a todos por haber estado hoy aquí con nosotros de verdad cuéntenos algo aunque sea por whatsapp pero si se enteran de algo así hay que decírselo tampoco al jefe da igual no pasa nada si Pablo nos deba estar llamando todo el día tú nos manda un whatsapp y nos dice oye mira que ya tenemos esto medianamente solucionado a ver si somos de los primeros ya que estamos aquí todos los días con vosotros pues alguna deferencia alguna exclusivilla alguna cosa yo lo que pueda negociar con Podemos te comprometo anticiparte ahí está la ironía de don José Miguel pues eso por favor que el sentido del humor no falte nunca aunque a veces va en serio en mi caso ni lo dudes no tendría ningún problema de hablar con Podemos nada lo que tenéis que llamar es me llamáis a mi de mediador y yo llego esto y lo soluciono dos patadas pero yo ya empiezo a conocerlo pues muchísimas gracias muchísima suerte muchísima suerte a vuestros partidos en esas negociaciones porque como siempre decimos la vuestra es la nuestra la de los ciudadanos pues nada hemos terminado se nos va el tiempo muy rápido pero bueno que vamos a hacer esto es lo que significa que no lo estamos pasando bien y que esto bueno pues una vez que bueno se nos pasa así de rápido es que ellos están haciendo un grandísimo trabajo como el que siempre hacen y nosotros somos los meros transmisores de ese gran trabajo ustedes tienen un ratillo de descanso porque vamos a dar en ese viaje virtual por por las los municipios de la comunidad valenciana vamos a visitar uno se llama Finestrad es precioso tiene una cala que es maravillosa y además ahora ya no tanto pero ahora están en el 60-40 pero el 50% de sus habitantes eran extranjeros más internacional imposible y quien nos visita pues ese alcalde lo típico que le digo siempre tres minutitos refígerse un poquito y estamos de vuelta hasta ahora ¡Suscríbete al canal!